La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Intercede en permanencia cerca del trono de Dios por sus hijos de la tierra Afin que guarden todos la fe, la verdadera fe a pesar de los peligros que la amenazan Estos peligros no son inmarinarios, son solamente demasiado reales Lo piensan bien amigos míos No se pone impunemente en peligro la fe y la religión de un pueblo Sin que todos tipos de consecuencias, más dolorosas las unas que las otras, resulten de esto Amigos míos, vayan pues a minar los fundamentos de un edificio Vayan pues a quebrantar las colonas de un templo Vayan pues a desarrollar un árbol Pero este edificio, este templo enseguida inclina hacia su ruina Pero este árbol va a desecarse y morir Bueno, queridos amigos míos Cuando la fe y la religión están en peligro No solamente las creencias se van No solamente el culto de Dios se cae No solamente los himnos, los cantos sagrados cesan No solamente el incienso ya no se eleva cerca de los altares abandonados desiertos Es la vida moral ella misma que es amenazada Para decir todo, en una palabra, es la conciencia que vacila y sucumbe Si, amigos míos, una conciencia apartada de Dios es, si puede decirlo así Porque no encuentro otra palabra para expresar mi pensamiento Es una conciencia trastornada y van a entenderme La conciencia cuando es derecha Y toda conciencia cristiana es directa Rusca, estima nuestros actos a su verdadero valor Y llama mal lo que es mal Y bien lo que es bien Pero, amigos míos En estos tiempos de locura antirreligiosa Parece bien que muchas conciencias Sean a este punto pervertidas Que glorifican el mal llamándole bien Y que mansían el bien llamándolo mal Dios es la grandeza infinita Y el soberano bien Jesús Cristo es el amor vivo El amor sustancial venido barrado en la tierra La Virgen María es la Puebla Inmaculada Y cómo en nuestros días tratan a Dios, a Jesucristo, a la Virgen Inmaculada Me rubrizaría decirlo aquí ¿Cuántos acontecimientos, periódicos, revistas, escritos, programas de radio, de televisión, de escrito, programas de internet Sometan el Divino Crucificado y su Madre Santísima A humillaciones cien veces, mil veces peores que la del establo de Belén Y en nuestra sociedad escéptica y incrédula Nadie se indigna de esto Amigos míos, si me piden la razón de la degradación de la sociedad y de la Iglesia de Cristo Hay solamente una Es que todos los europeos que portan a Dios Trinidad Santa Vuelven a caer sobre la conciencia Y se encuentran más herida y lastimada Que el medio muerto o inostante en el camino de Jerico Queridos amigos míos Es demasiado pedirles que tengan una conciencia firme Una conciencia invencible Una conciencia que nos transire No lo pienso Días han venido cuando la conciencia es puesta a la prueba Y días vendrán cuando lo serán aún más Habrá que declararse para o contra Cristo Salvador Pero su elección ya es hecha Y cualquiera que ocurra Son determinados a decir al rededor de la bandera sagrada de la fe Puedo sufrir Puedo padecer mis bienes En mi libertad Puedo incluso morir sin rendirme Jamás Porque que vivo o que muero Pertenezco a Jesucristo Y a Jesucristo solo Por esta razón Más que nunca Necesitamos el apoyo de nuestra Madre del Cielo y de la Tierra A la Virgen María Entonces todos juntos Digamos a nuestra Madre Madre al corazón doloroso e inmaculado Sálvanos Porque somos muy infelices Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.